¡Hey! ¿Qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy es un día muy especial porque les traigo un mazo con una de las cartas favoritas de todos y odiada por muchos también, que es el Gigante Noble. Es una carta que, sinceramente, para que sea nueva en el canal, yo la odiaba muchísimo, muchísimo. Al principio del juego, apenas salió, luego, a los dos segundos, apenas la obtuve y la probé, la empecé a amar. Jugaba con un mazo muy guarro de Gigante Noble con Valkyria, Mago de Fuego, Chispitas me acuerdo claramente también, y algún que otro hechizo seguramente era Bola de Fuego y Zap y alguna que otra carta, pero esa era, digamos, la base del mazo y era una completa locura, de verdad, muy molesto, sinceramente, y me ayudó a subir muchas copas. Le agarré mucho cariño, lo subí al máximo, obviamente, hace mucho tiempo, es una de mis primeras cartas al máximo, y hoy les traigo un mazo con él. Es una carta que me gusta mucho jugar, sinceramente, tiene mucho, mucho, pero muchos matices, muchos cambios, y la puedes combinar con muchas cartas y funciona de maravilla, y siempre está presente en el meta, lo cual es muy importante, pero además de eso, tengan muy presente ustedes que deben suscribirse, activar la campanita y seguirme en mi Instagram, muy importante también, donde subo muchísimas cosas sobre Clash Royale, y recuerden dejarme en los comentarios, muy importante, que quieren, que quieren que les traiga mazos, tipo de mazo, algún, no sé, preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran, déjenme en los ma... en los mazos, déjenme en los comentarios, muy importante, ahora a mí siempre los estoy leyendo, y cada vez que puedo, obviamente, los respondo, y los espero, obviamente, en cada video. Pero bueno, ahora vamos acá con el mazo, estamos en 5600 copas importantes, subimos con un mazo de golem, que lo van a tener aquí a mi izquierda, a su derecha, para que puedan verlo en las tarjeticas, muy bueno el mazo, muy, muy, pero muy bueno, un mazo prácticamente impenetrable, de verdad, la defensa es muy buena, y es un mazo que me gusta mucho jugar últimamente, de verdad, está muy bueno el golem, yo no disfruto mucho, sinceramente, jugar con el golem, pero ese mazo está buenísimo. Pero bueno, vamos acá con el mazo, es muy bueno este mazo, como ven, es un mazo de gigante noble, nuestra carta estrella, más bien debería, vamos a hacerlo, debería estar acá, como es nuestra carta estrella, debe estar ahí, así que tenemos el gigante noble como nuestra principal carta para atacar a torre, además de eso tenemos la ya conocida Chosa de Duendes, que está muy fuerte en este meta, está muy fuerte, pero ¿cuál es el cambio en este mazo? Este mazo se centra más que todo en el gigante noble y el esqueleto gigante, porque el esqueleto gigante para defender, muy, muy importante, junto con la lanza fuego, que es más, para molestar, sinceramente, molesta mucho, quitarme muchas unidades que pueden quitarnos tanto el gigante noble como el esqueleto gigante, además de eso tenemos al ejército del esqueleto y los murciélagos, muy importante, importante para defender, distraer, atacar también, ojo, y tenemos otra carta que también está muy fuerte, es que bufearon estas dos cartas, uy, mala mía, bufearon estas dos cartas, la Chosa de Duendes, el barril del esqueleto, y ahora todos los mazos prácticamente tienen una de ellas o las dos, de verdad, están muy fuertes estas dos cartas, sinceramente, cualquier mazo para subir copas en este meta, seguramente, o bueno, la mayoría de los mazos tiene alguna de estas dos cartas, y muy importante, el terremoto, ¿por qué? porque se está usando, obviamente, mucho la Chosa de Duendes, así que hay que contrarrestarla de alguna manera, y bueno, tenemos el terremoto que es el principal contra, junto con el veneno, no importa, si no tienes el terremoto a nivel 11, que digamos que es el principal nivel que puedes tener para que haga daño hasta tropas de nivel 13, puedes agarrar y también poner el veneno, en tal caso que tengas el terremoto en bajo nivel, puedes poner el veneno, obviamente, se le suma un poquito más el elixir, pero bueno, no importa, no es tan pesado el mazo, 3.9, igualmente, hay que tener en cuenta, tenemos dos cartas de 6 de coste de elixir, así que hay que tener en cuenta el momento desciclado, este, vamos a poner unos besitos acá, vamos a poner unos esqueletos acá, perfecto, defendemos eso tranquilamente, pudiéramos empezar, pudiéramos, pero sinceramente no lo voy a hacer, así que, vamos aquí con estos murciélagos, a ver si nos quitamos a ese, a ese, ¿cómo es que se llama? Se me olvidé y todo, aquí es lo que les digo, esqueleto gigante, defendemos con él, tranquilamente defendemos todo con él, sinceramente, esa es la idea con él, defender todo, absolutamente todo, perfecto, lanzamos el barril de esqueletos, que va a hacer muchísimo daño, créanme, hace mucho daño, perfecto, ahí defendemos, uff, miren, esos esqueléticos van a hacer mucho daño, metemos el terremoto aquí, porque es nuestra carta, que vamos a tener acá para defender eso, uy, puse mal la choza de duendes, importante, nos van a hacer mucho daño por ese pequeño error, que este bueno, tan pequeño no es, así que, las quitamos a princesa, si no las quitamos, si no las quitamos, y esos duendes igual hacen daño, importante, está haciendo mucho DM, lo cual me molesta bastante, y, uy, uy, pegaron, y pegaron, uff, pegaron muchísimo, bien, 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 vamos a ver si puedo poner, prefiero sinceramente hacer esto, que también está acá, perfecto, no lo vamos a tener tan bien como pensé, porque no puso la ventura tanera, pero bueno, yo creo que, yo esperaba que llegara, sinceramente esperaba que llegara, pero bueno, cosas que pasan, se va a pegar entre sí, no creo, si se va a pegar, uy, uy, y la matarda, la lanzacuata es la matarda, perfecto, bien, bien, por ahí, digamos que estamos, bien, le pueden sacar el, ahora que lo pienso, vamos a meter esto aquí, metemos esto, y, el, el, el ganó, el ganó está pulseada, sinceramente, pero vamos a cerrarlo, vamos a estar tranquilo por acá, vamos a hacer bastante daño, sinceramente, así que, vamos a jugar doble, ya lanzó eso por ahí, vamos a meter esto de acá, porque ya sabía, bien, perfecto, aquí metemos esto aquí, y deberíamos hacer bastante daño, sinceramente, así que, uff, nos vamos a hacer muchísimo daño, y vamos a tomar esa perra, perfecto, el único que, el único problema que tenemos aquí, ahorita, actual, es este, perfecto, acá, aguantemos, ¿viste? este, me voy a poner por aquí, y, tenemos que defender eso, no, y, lamentablemente, la rapidez de su mazo, sí, no me ayudó mucho, sinceramente, pero bueno, empezamos mal esta partida, muchos estarán felices, porque seguro, a ninguno de ustedes le gusta, el mazo, de grande noble, estoy seguro, de que ya, esto no es, aquí me tengo, me tiene hechizos, me tiene hechizos, igual, este lado me lo tomo, es el, el inevitable, sinceramente, esa, esa primera choza, mal jugada, de mi parte, no ayudó, en nada, pero bueno, perdemos, esta primera partida, bajamos, al menos de 5600 copas, lo que no me gustó, para nada, pero bueno, no importa, no importa, venitas, vamos a recuperar esta, mmm, vamos a ir ciclando, tranquilamente, y yo creo que mi error, fue, no jugarlo un poquito más agresivo, meto este gigante noble, de 1, terremoto, así que yo lo sabía, aquí, perfecto, metemos esto, bien, bien, nos quitamos ese tesla encima, y vamos a poder hacer, por lo menos 3 golpes, creo que va a pegar, 1, no pegó 2, mmm, está complicada, está complicada, no, no tanto, pero, pudiéramos meter, este ejército de esqueletos aquí, perfecto, nos quitamos eso encima, lanzamos el barril de esqueletos, y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, el barril de esqueletos, estoy seguro que pega, estoy segurísimo, que va a pegar, y, uy, que bien lanzado ese tronco, pero bueno, ahora, tenemos la oportunidad, de, meter, este esqueleto gigante, porque si no, va a recibir mucho daño, entonces, perfecto, aquí, nos quitamos esto encima, yo creo que, podemos, eh, yo, quiero que, bien, perfecto, ya con el daño de muerte, nos los quitamos de encima, seguro que pega un poquito torres, sí, lamentablemente, pero, los quitamos de encima, igual tenemos el terremoto, eeeh, vamos metiendo el choce, donde, vamos a ver, seguramente, va a lanzar el tesla, para quitarlo, los duendecitos, así que, mmm, pensé que si iba a poner el tesla, seguro que lo voy a poner en cualquier momento, uy, esto si no lo voy a dejar hacer, eso si, no, mmm, eso me lo quita de encima, ese recolector, no va a jugar aquí, mmm, y metemos gigante noble, de una vez, va a sacar el tesla, ahora si, mmm, nos lo podemos quitar, tranquilamente, mmm, no va a llegar a torres, pero bueno, pero bueno, cosas que pasan, mmm, aquí, ahora si meto el esqueleto gigante, y esto va a ser buenísimo, yo creo que podemos hacer bastante daño, si no lo proponemos, sinceramente, uy, esos, esos, uy, pegan, mmm, no sé hasta qué punto pudiera llegar ese esqueleto, no, no llega, no llega, mucho, mmm, hubiese sido genial, que el pegar a torres sería buenísimo, metemos el choce de duendes acá, metemos esto, y metemos un terremotito por acá, mmm, y perfecto, 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 bien, uff, eh, y eso está buenísimo, sinceramente, metemos este, gigante noble aquí, metemos esto acá, y, sinceramente, la lanza que va a dejar que en este momento, no creo que sea en el momento, mmm, metemos otro choce de duendes, y otro choce de duendes, perfecto, metemos el esqueleto gigante, acá para defender todo esto, y ahora si metemos este terremoto acá, este terremoto va a estar muy bueno, nos vamos a quitar muchísimo, muchísimo, tu, tu, metemos, perfecto, ya gasto el tesla, tiene que, si va a defender con alguna estructura, seguramente es con, el recolector, metemos todo esto acá, uff, estamos haciendo muchísimo daño, uff, estamos haciendo mucho daño, metemos esto aquí, y, metemos esto, va a tener que estar a juego, el tronco, y sin miedo, triste, perfecto, 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 ahora si lanzamos una lanza de jueguitos por acá, y, metemos, el barril de esqueletos, perfecto, aquí, está defendiendo con los justos, sinceramente, así que, metemos, bien, perfecto, bien, no quería que le hiciera daño a la lanza de juego, y ahí va, uff, bien fuerte y pega también a torre, buenísimo, 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 va a pegar, una, dos, y listo, el gigante noble, buena partida, un ejercito, uff, estuvo buena la partida, estuvo muy buena, sinceramente, no las, no las puso difíciles en algunos momentos de las partidas, así que, pero, volvemos a las 5600 copas, perfecto, 5603, vamos de nuevo a la última partida, llevamos 1 y 1, panitas, recuerden suscribirse, activar la campanita, seguirme en Instagram, muy importante, para más videos de Clash Royale, que están, buenísimos, empezamos aquí con una choza de duendes, perfecta, muy, bien buena, ahí en el medio, para defender, para también atacar, así que, y que vaya haciendo daño, lo importante aquí también es que, dependiendo del mazo del oponente, puedas hacer diferentes cosas, atacar de diferentes maneras, lo más importante sería, siempre, siempre, tener en cuenta, el gigante noble, que puede ser tu carta, para ganar en cualquier momento, sinceramente, aquí, esto es que le voy a tos, porque quiero que el daño de muerte, le pegue, perfecto, se peca, y listo, lo quitamos encima, bien, perfecto, por ese lado, así que, y metemos esta lanza de fuego, ok, nos va a quitar, quisiera tenerla, a mayor nivel, sería perfecto, hacemos ahí también torre, buenísimo, y, acá sí puede ser un problema, esto sí puede ser un problema, y por eso te hago, el barril de esqueleto, acá, y metemos esto, perfecto, y defendemos, perfecto, bien, bien, creo que pudiera llegar a ser daño, algún escalítico que pegue, no creo, aquí, veamos que tiene para mí, no sé que llegue a tener, pero, vamos a meter, no hechosos de duendes, perfecto, y, creo que metemos esta, y con tono de aquí, y, por ejemplo, esta lanza de fuego, y, y, nos quitamos, y, nos quitamos, perfecto, bien, y, ese bebé dragon, va a molestar muchísimo, si estoy seguro, perfecto, ah, yo creo que esto ya, se puede defender solo, hay que esperar también, entre las torres, los duelos con lanza, y, metemos nuestro escalético, por aquí, por eso acaso, no me quiero arriesgar, para nada, así que, mejor, prevenir que lamentar, panitas, así, importante, metemos, este terremoto ahí, quisiera ver, quítame ese, perfecto, hicimos daño también, con esos escaléticos, el terremoto, todo, perfecto, metemos otra lechosa de duendes, vamos a hacer daño, con la duela, muy importante acá, es que, es un mazo de peca, que pasa con el mazo de peca, que, él, lamentablemente, tiene un poquito, la ventaja, así que, eso, no me juega mucho mi favor, pero, 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 que pasa acá, podemos, comenzar, esto que hace, perfecto, bien, bien, así que, metemos, este terremoto, ok, este terremoto, aquí, bien metido, y perfecto, yo creo, uy, mira, vamos a hacer muchísimo daño, mucho daño, hicimos ahí, defendimos perfecto, y bien, ahora, podemos meter, estos escaléticos, son buenas, eso, peca no ayuda mucho, sinceramente, le meto aquí, y bien, acá, y, perfecto, le doy dragón, se distrajo, lo cual es buenísimo, así que, metemos este, esqueleto gigante, empezamos a ver como un anterior, así que, no problema, esto, para que, creo que pudiera llegar, este terremoto, acá, no estaría nada mal, va a ir haciendo daño, en la torre, así que, perfecto, uy, casi lo predice, casi predice, pero no, pero no, pero no, así que, y ya, estas partidas, sinceramente, panitas, son, cualquier, cosa, que haga, elaborita, terremoto, es el rey de esqueleto, buena partida, vean que este mazo, es buenísimo, perdimos solamente, la primera, le ganamos contra un mazo de pega, que saben que un mazo de pega, con tres gigantes nobles, siempre, es difícil, es muy difícil, así que, ganamos dos partidas, subimos unas cuantas copitas, unas 30, 20 algo, no estoy casi seguro, cuánto empecé, sinceramente, o quedamos en la misma, no lo sé, sinceramente, pero les mostré, que el mazo es muy bueno, así que recuerden suscribirse, dejarme un like, activar la campanita, seguirme en Instagram, es importante dejar sus comentarios, y recuerden que siempre, les dejo el mazo, en la descripción, junto con también, mis otros videos, acá en las tarjeticas, mi izquierda, a su derecha, para que puedan verlos, y disfrutar de más contenido, de Clash Royale, así que los espero, en el siguiente video.